¿Qué es el Juzgado de Jurisdicción Nacional? Las comunidades que defienden el agua y la vida, que defienden la montaña del Parque Nacional Montaña de Botaderos instalaron un campamento durante 88 días y por ese único hecho del uso de herramientas constitucionales los compañeros de Guapinol fueron acusados. La única persona que ha quedado en este caso por usurpación y daños es Jeremías Martínez. Consideramos que la manifestación pacífica, el uso del derecho a la reunión, un derecho constitucional, no es constitutivo de delitos y por lo cual el Tribunal de Sentencia deberá emitir una sentencia absolutoria. Muchas gracias, saludos y les vamos a ir informando en el transcurso del día y durante esta semana lo que va ocurriendo en el caso de Guapinol.